¿El doctor, el tema del proti y el salampión en Brasil? ¿Hay preocupación por este motivo, digamos, al que se está trabajando en ese sentido? Sí, hay preocupación, por supuesto. Es una enfermedad que pensábamos controlar en todo el mundo y a raíz de esquemas de vacunación deficientes, de corrientes antivacunas, ha volvido a tener alguna circulación viral. Comenzó esto en Europa, nosotros aquí en el país, se han hecho conocidos ya 6 casos notificados en el Gran Buenos Aires, en Ciudad Capital, y sí, es muy preocupante, teniendo en cuenta que Misiones es el escudo sanitario más importante del país, que recibimos pacientes de Brasil permanentemente, que también recibimos pacientes de Europa permanentemente en el punto turístico que es Cataratas, por supuesto que hay preocupación, pero bueno, el esquema de vacunación acá en la provincia se va a extender un poco más, tenemos dosis, tenemos los vacunadores dispuestos, vamos a extendernos dos semanas y si vemos que es necesario nos extenderemos un poco más también. Ministro, ¿en qué quedó? Bueno, nos reunimos, ellos me habían solicitado por escrito establecer una mesa de diálogo, la mesa de diálogo obviamente siempre estuvo abierta, pero ayer la formalizamos con un representante de cada sector para escuchar un poquito cuáles son sus solicitudes, para informarles que algunas de las peticiones que ellos exigen están un poquito extemporáneas, no estamos en tiempos de paritarias, recientemente hemos tenido un acuerdo con todos los gremios que nuclean a los trabajadores de la salud, aceptado por todos ellos, por UPCN, que nos ayudó y mucho en la conformación, en el diagrama de algunas propuestas, de ATRI y de CTA, estimo que han entendido que el momento es muy complejo y bueno, quienes más están reclamando hoy, por suerte no son los que más necesitan, creo que en el esquema de trabajo que hemos tenido, con un cierre muy bueno el día 20 del mes pasado, el 20 de septiembre, se han beneficiado 9.000 trabajadores de la salud que hoy están conformes, por supuesto, siempre falta, el momento del país no es el mejor y la provincia obviamente en este contexto inflacionario, bueno, cuesta siempre llegar a fin de mes, pero vamos a mantenernos dialogando, informando y la mesa de diálogo del ministerio siempre estuvo abierta. ¿Han quedado conformes con esa reunión o con el resultado? No lo sé, ellos van a tener una asamblea hoy. No lo sé, ellos van a tener una asamblea hoy.